Música Bueno, hoy es viernes 22 de septiembre del año 2023 ¿Cómo llamas tu papá? Bonifacio ¿Ya murió? No, ya me lo tengo vivo, gracias a Dios No, gracias a Dios, él como ha estado ocupado en esa guerra de Ucrania Matando soldados en las trincheras, va a estar pendiente que su papá esté vivo Ay, sí, todavía está vivito, mi padre Bueno, ¿y tu mamá cómo llama? María Ignacia ¿Vive también? Sí ¿Y tú vives con quién? Vivo con mi hijo Román, Félix Román Ah, pero usted no le dice Félix Román o sí No, le digo Román, pero le quiero quitar ese nombre porque es el papá Solo le quiero, le pongo Félix Ah, bueno, mi hijo Félix Era la única salida que tenía para salirme de mi casa Ah, pues para eso también estaba el chofer del bus o el chofer del taxi Bueno Félix Su papá es su papá Román 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 Y no solo es su papá, sino que Román también es el abuelo de tus nietos Pues sí, lamentablemente No, lamentablemente no Ese fue el abuelo que usted le escogió Sí Bueno ¿Y hoy qué vas a cambiar? Uy Mi carácter ¿Es malo o es bueno? Ay No le puedo decir que tengo un carácter malo Pero sí, sí, yo digo que sí tengo un carácter muy fuerte Entonces pongo enojona Corajuda Sí Entonces enojona, corajuda Desesperada Corajuda Desesperada Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? Y... Mi inseguridad Suya Mi Mi Si usted dice al cerebro que eso es mi, se lo guarda, se lo conserva No eso no es suyo Sí Inseguridad, sin el mi Ok Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? Bueno, lo que pasa es que no tengo... Nunca he tenido... Nunca tuve una buena relación con mi madre Crecí fuera de la casa Mala relación con mi madre Crecí fuera de la casa ¿Y ustedes cuántos hermanos son? Ay, no sé Como ocho Somos como ocho hermanos No hay solo un hombre Vea, usted me dijo hace un momento Me fui con Román Para escapar de la casa Para poder salir de la casa Me fui con Román Y ahora me acaba de decir Que usted Se crió fuera de la casa Entonces Sí, cuando era niña Tenía muchos problemas con mi mamá Este Me... Que éramos varios hermanos Y entonces la que hiciera todo era yo Lavar, cocinar Y... Teníamos ganado Y las plantas Eso me ponía muy... Estaba yo chiquita No aguantaba el trabajo Y me tenía yo Que ir de la casa a vivir Y me escapaba yo Me iba con mis tías Con mis abuelitos Eh... A veces tenía Me daban de comer A veces no Y... Cuando tenía yo 10 años Me fui a la ciudad de México Y ahí trabajaba De nan... De sirvienta Cuidando dos bebés Muy valiente Sí, me arriesgaba en la vida Y me sigo arriesgando ¿Cómo le parece? Y logró llegar a Estados Unidos Sí, dos veces Me vine Crucé en el desierto Dos veces Oye Muy miedoso el desierto Sí Mucho miedo ¿Y cuánto se demora Uno caminando por el desierto? La primera vez Me hice 15 días ¿Y cómo duermen? En el día descansamos No se puede dormir Y en la noche caminamos Entonces caminan es de noche Y en el día La primera vez ¿Y en el día cómo se protegen del sol? Buscamos matorrales O... Sí, más que nada arbolitos Donde dan un poco de sombra Para ahí meternos Pero lo más feo que esté Para que no nos vea la migra Bueno, ¿y la comida qué? Porque son 15 días Tienen que comer Sí, poquito Atún enlatado Galletas Carne seca Agua Y sueros ¿Y en el camino Les venden? No Tenemos que cargar Con la maleta Con la mochila Sí Sí Y la segunda vez Ya no podíamos cruzar En la noche Solamente en el En el día Porque en la noche Ya Hay cámaras No sé cómo Que nos detectan El calor del ser humano Entonces ya caminamos De día Y la última vez Casi me pican Dos víboras ¿Y usted van con un guía O cómo hacen? Vamos con dos Uno que va adelante Y otro atrás Sí Se levantó Eso sí me asustó Impresionante Sí, mucha gente muerta Mucha gente muerta ¿Verdad? En el camino Sí, a veces no se encuentran Los huesos Solo identificaciones Es muy triste Es muy triste La verdad Muy triste Ya no vuelvo a cruzar Ya no ¿Y entonces los guías Se devuelven otra vez? Sí Se devuelven Pero me imagino Que ya en carro Ya no caminando Sí, también sufren Con nosotros Sí Sí ¿Y son amables? Sí, la verdad Sí Con los que me vine Fueron muy amables La segunda vez Nos secuestraron En Tucson No, en Phoenix Pero no fue el guía Fueron otros Que nos secuestraron No querían el dinero ¿Y entonces? Sí, pero Pero no les pagamos Les pagamos a los que Nos trajeron hasta acá Hasta New Jersey Esos son los que se les paga Sí, es Ay, no Pero pobre gente Tenemos que buscar Para sobrevivir Muy duro Sí Oye, ¿qué es lo del río? ¿Quiénes son los que pasan Por el río? La verdad No sé Esos Lo que yo Me vine fue Por el desierto Crucé por Crucé por este Ay, se me olvidó El nombre ¿Cómo se llama? Otro lado Por otro lado Bueno, ¿y entonces llegan a la ciudad? ¿Y qué se ponen a hacer Cuando llegan a la ciudad? ¿A dónde van? Cuando la primera vez vine Yo aquí estaba Me esperaba esperando El papá de mis hijos La primera vez que vine Él me estaba esperando aquí Y allí a la casa de él Qué tan amable Roland Román Román, qué tan amable ¿Sabes que te quería mucho? Creo que sí Después Después con el tiempo Se puede uno querer Se llega uno a querer Y La segunda vez Ya llegamos él y yo Pero en la casa del hermano De él Y pues él Él era Este Panadero Y yo Y yo aprendí a hacer uñas Sí Muchas peripecias Sí Muchas Bueno ¿Qué más vas a cambiar hoy? Nunca he tenido amigas ¿Por qué no ha querido? Porque hay personas Que están esperando Ser amigas suyas Lo que pasa es que usted No les ha dicho Que usted es amiga de ellas No, sí Les hablo Y todo Soy amable con ellos Trato de ayudarlas Pero Yo no sé Si soy muy directa En lo que hablan Nunca me gusta hablar Mal de la gente Siempre me gusta decirle Lo que yo pienso Y puede ser que eso Los aleje de mí Pero No me considero mala persona Si no todo lo contrario Quiero ayudarlas Entonces ¿Cuál ha sido el problema? No sé No tengo amigas Ahora averiguamos Ahora averiguamos Y en el Todo eso Lo de este Tener un amor así Sincero Nunca Siempre Siempre Los hombres me han traicionado Me han engañado Tres Estuve Y tres Me engañaron Sí Pero Román Usted me dice que la engañó Pero Román le dejó ¿Cuántos hijos? Este Son tres Tengo tres hijos Sí Y Damaris Una niña que adopté Y también él Me O sea Tenemos cuatro Y la niña Tres varones Y la niña Son cuatro en total O sea que Román Usted no puede decir que la engañó Porque Román Es el papá de sus hijos Y el abuelo de sus nietos Ya los otros dos Fueron cuernos Que usted le puso a Román Así que pillada le pegué Entonces ¿Quién estaba engañando a quién? Ah, sí Ahí sí se ríe No, no Otra es el de Tengo miedo que les pase algo a mis hijos Con toda razón Es que usted es mamá Y usted está en Estados Unidos Que la situación es tan difícil con los hijos Sí Desde que me separé Mi hijo Juan Manuel cayó en drogas Y en alcohol Mi hijo Juan Manuel Sí, ese es el peligro en Estados Unidos No, él está en México Ah, entonces Sí pudo haber influido tu separación ¿Y por qué no te lo llevaste? Por Falta de dinero Pero lo llamabas con frecuencia Sí, siempre los llamo Pero últimamente se han alejado de mí Les hablo No me contestan Así pasa Con los jóvenes cuando crecen ¿Cuántos años tiene Juan Manuel? 21 Sí, es que a esa edad Ya se creen hombres Sí Y Y Román también Lo tengo aquí en Estados Unidos Él también está en lo mismo Román 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 Félix Félix Román Es que esa es la cosa de Estados Unidos Sí, está muy malo la situación por acá Con droga Sí Y el problema es que somos nosotros Los de aquí De Colombia De México Que le llevamos droga a ellos allá Es el problema Sí Y me desespera Eso me pone muy nerviosa De hecho hasta tiemblo Cuando yo no sé nada de ellos Sé que les va a pasar algo Sí ¿Para qué le digo que no? Ustedes ya sabemos que sí Sí Otra cosa Las compañeras del trabajo Me tienen mucha envidia Pero pregúntico ¿Envidia a la buena O envidia a la mala? Yo creo que no hay envidia buena ¿Cómo que no? Vea Imagínese un muro Y una persona Quiere ver lo que va al otro lado del muro Entonces se consigue una escalera Que le prestó Félix Obrador Se sube a la escalera Y empieza desde arriba ¡Qué belleza! ¡Qué paisajes! ¡Qué montañas! ¡Qué nieve! ¡Qué venados! Y empieza a hablar maravillas Y otra persona que está abajo Le da envidia Y entonces va y busca A Manuel López Obrador Y le dice que le preste otra escalera A él también Entonces se sube al muro Y empieza Sí, brother Yes, brother Beautiful, nice Wonderful Landscape Skies Bernados Le dio envidia Y él quería también lo mismo Y lo logró Ese es envidia de la buena Ahora envidia de la mala Se sube el primer hombre a la escalera Y empieza ¡Qué belleza! ¡Qué ofelia ascensión tan bonita La que estoy viendo al otro lado! Y entonces uno que está abajo Le da envidia a la mala Y no quiere que el otro Siga mirando eso Y entonces empieza a moverle la escalera Para que se caiga Ahora sí Le envidia a tus compañeros ¿Trabajar de la buena o de la mala? ¿Quieren tener lo mismo que tú? De la buena ¿Qué problema hay? Sí Sí Tiene razón No había pensado en eso Por ejemplo Las clientas Las clientas Llaman al salón Y la La recisionista Les pone A la otra muchacha Van con ella Y después Las clientas Me imagino Que no les gusta el trabajo Ellas mismas Hacen su cita online Pero Después pasa eso Y todas me dejan de hablar Nadie me habla Es el patito feo del salón Sí Patito feo Pero usted sabe la historia Del patito feo No Se la voy a contar Ese cuento El patito feo Lo escribió Hans Christian Andersen Un escritor de Dinamarca Cuando él era niño En la escuela Los compañeritos No lo querían Le buscaban pelea Su papá Era zapatero Muy pobre Su mamá Muy enferma En cierto momento Su papá y su mamá Tenían que dormir Debajo de un puente Porque no tenían No tenían con qué pagar La pieza La riendo Y como los compañeritos Le buscaban Pleito A Hans Él se defendía Pues lo echaron Del colegio A él Pues resulta Que un día Resultó Escribiendo Cuentos Para niños Los profesores Cuando le echaron Le dijeron Al papá y la mamá Que es que Él no se entendía Con los niños Y lo echaron Y resultó Que salió Haciendo cuentos Para niños Y un día Él resolvió Escribir un cuento Contando su historia Contando su vida Y ese cuento Le llamó El patito feo Entonces El cuento Es más o menos así Un indio Estaba caminando Por las montañas Y encontró Un nido De un águila Y tenía un huevo Y se llevó el huevo Para el rancho Donde él tenía Patos y patas Y puso el huevo En el nido De la pata Y un día De ese nido Salieron Varios paticos Pero también Salió un patico Que era distinto A los demás Usted sabe por qué Distinto a los demás Y los demás Se burlaban de él Que por feo Que por raro Y el pobre patito Era complejado Ya Fue creciendo Fue creciendo Y lógico Era un águila Real Pero Pensaba Que era un pato Porque su mamá Era una pata Y un día Tremenda algarabía Esos patos Todos corriendo Para todos los lados Asustados Y entonces Como veían Que este no corría Era un bobo Se va a quedar ahí Es que usted no está Viendo lo que está pasando Mire para arriba Y él miró para arriba Vio un águila Vio un águila ya volando Y usted por qué no corre Es que a mí no me da miedo No, no Escóndase rapidito Ya Y lo entre todos Los hermanos patos Lo empujaron Para que se escondiera Era un águila real Así es Es el famoso cuento El patito real No Tengo que aprender Más sobre cuentos Yo es que sí Como usted no tuvo A quien le contara cuentos Sí Y como ya en Estados Unidos No cuentan cuentos Esos eran los abuelos En el rancho Por la noche Ya no Sí Bueno ¿Qué más vas a cambiar hoy? Este Después de la separación Del papá de mis hijos y yo Este Por violencia doméstica Y yo quedé muy mal Dicho que del grado Está No sé No sé qué fue lo que pasó Pero Casi me vuelvo loca Casi Pero no se volvió No Traté de ayudarme Por varias formas Y traté de salir adelante Por mis hijos Busqué varias Varias formas Los clientes me ayudaron Este Econólicamente Económicamente Puedo decir espiritualmente Creo mucho en las energías Sé que existe Sé que existe muchas cosas Y pues así Me ayudó a que yo soltara las cosas Me ayudó a que yo soltara las cosas Y después de ahí Yo fui buscando Ayuda Reikin Mucho reikin Mucho reikin Y entonces ¿Qué más vas a cambiar? Aprovecho Como que fui dejando un poco No tener miedo de mí De No tener miedo de nada Yo sé que puedo Lograr Los quitamos todos Sí Si quiere Le dejo alguno de recuerdo Para que haga un llaverito No, no, no Quítelo todo Entonces los quitamos todos Sí Los corajes También los vamos a quitar todos Sí Bueno ¿Qué más vamos a quitar hoy? Todo lo que es inseguridad ¿Estás segura de eso? Sí No quiero ser insegura Listo La quitamos también Y este Yo creo que eso es todo ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Mi abuelito Herminio Mi abuelita Estefanía también Romántico que apenas voy en Herminio Es el papá de quién De hecho De mi papá Yo creo que todos mis abuelitos me querían Pero principalmente yo le quedé mal a él Mi abuelita Herminia Mi abuelito Herminio Herminio ¿Y la abuelita cómo es que llama? Estefanía ¿Es la mamá de quién? ¿Es la mamá de quién? De mi mamá Listo Para ella era que te escapabas cuando eras niña Sí Sí, mi abuelita Ella me crió Ella me compraba ropa Y me ayudó mucho mi abuelita Bueno Entonces cierra los ojos que voy a hacer un ejercicio preparatorio Pero primero te voy a preguntar una cosa ¿Qué cámara estás utilizando tan buena? De mi celular ya está roto mi teléfono Pero sirve No, pero qué cámara tan buena tiene ¿Qué marca es? Es un iPhone Ah, es que los iPhone tienen muy buena cámara Sí Muy buena imagen Un iPhone 7, mira, ahí funciona, creo Imagen excelente Sí Gracias Bueno, entonces ahora sí cierra los ojos Que voy a hacer el ejercicio preparatorio Mientras yo hago este ejercicio preparatorio Que es de imaginación Pensamientos Recuerdos Y emociones Piensa en cualquier momento de tu vida Y me lo dices Cuando eras niña o grande Triste o enojada El abuelito Herminio O la abuelita Estefanía Y me lo dices mientras yo cuento de uno a cinco Uno Dos Tres Cuatro ¿Con quién estabas? Era de día o de noche ¿Y con quién estás? Sola ¿Y qué estás haciendo? Sentada debajo de una bugambilla ¿Y estás triste? Sí ¿Y qué fue lo que sucedió? Se me dejaron sola Yo quiero hablar con tu mamá Yo quiero hablar con tu mamá Permítele que se exprese a través de tu mente Quiero hablar con ella Ignacio Ignacio ¿La niña se quedó sola? ¿Con quién dejaste la niña? ¿Con quién dejaste la niña? ¿Con quién dejaste la niña? ¿Entonces la niña por qué me dijo que está sola? ¿Con quién dejaste la niña por qué me dijo que está sola? ¿Con quién dejaste la niña por qué me dijo que está sola? Esa chamaca de por sí es burra O sea que tú eres la mamá de una burra Si eres la mamá de una burra Ignacio Es porque tú también eres burra ¿Por qué le dices así a tu niña? Porque a ella no le gusta estar con gente Y los corre sus hermanitos No Hay niñas que son así Introvertidas Pero puede ser sumamente inteligente Contéstame esas dos preguntas Ignacio ¿La niña es fea o es bonita? ¿La niña es fea o es bonita? ¿La niña es fea o es bonita? No, yo no le pregunté si era gorda Vea, acaba de morir Fernando Gotero Un escultor de aquí de Medellín De Colombia Y él solo pintaba y esculpía gordas Porque él consideraba que era lo más bonito que había Y usted no me contestó la pregunta ¿La niña es fea o es bonita? Yo no le pregunto Es bonita mi niña Ah, es bonita, listo ¿Y es una gordita, bonita, inteligente o tonta? No, es inteligente Listo, ya Entonces dígaselo Y me hace el favor Y le retira eso que le dijo De burra, gorda, inteligente y bonita Quítele lo burra Y le pide perdón Píale perdón a su gordita, linda, bonita, inteligente Además de bonita Inteligente ¿Qué otra cualidad tiene tu gordita? Es muy trabajadora y muy limpia ¿Y se lo has dicho? No No, entonces como penitencia Cinco abrazos ¿Y eso qué le iba a pedir más? Le iba a pedir uno por cada año No Cinco Como penitencia Por los que le dejó de dar cuando era niña Apapáchela Amimáchela Abráchela Abráchela Abregase su gordita linda Y dígale cosas bonitas Y dice que le hice alojar mucho Ignacia, una mamá tiene que tener paciencia Una mamá tiene que ser apóstol de la ciencia de la paz Paz, ciencia Y usted es mamá ¿De cuántos hijos? ¿De cuatro? Uno Ocho ¿Cuántos? Ocho Imagínese toda la paciencia que usted tiene que tener Tiene que tener la paciencia de Pinocho Ocho La paciencia de bizcocho Ocho Usted es mamá Y más usted que lleva ese nombre Tan querido en la iglesia católica San Ignacio De Loyola Usted es Santa Ignacia De Puebla Entonces píale perdón a su niña Y abrásela Apapáchela A su gordita linda e inteligente ¿Cuántos abrazos llevas? Son cinco No Uno Le faltan cuatro Fuertes De oso cariñoso Poblano ¿Y qué más cosas lindas le quiere decir a tu hija? Lo quiero mucho Eso vale dos abrazos más Dos son siete Dígaselo Dígaselo Ya Bueno Bueno y cómo te parecen tus nietos Los hijos de tu hija linda Mi Carlos es buen muchacha Bueno mis hijos Ajá Bueno Son muy abusivos con la mamá Entonces hay que compensar a la mamá ese abuso con abrazos ¿Cuántos abrazos le vas a dar a tu hija para compensar el abuso de tus nietos? Para sanarla en el corazón Tres Dale cuatro Es mejor que sobre uno Dale cuatro abrazos bien sanadores ¿Cuántos llevas? Cuatro Muy bien Estoy mirando aquí lo que escribí con tu hija A ver en qué más le puedes ayudar Los hombres Algunos Han engañado a tu hija ¿Cómo era tu relación con Bonifacio? ¿O cómo es? ¿Buena o mala? Muy Ahorita muy bien Pero en el principio no Fue muy duro O sea que tú también pasaste por amargas experiencias ¿Qué consejo le quieres dar a tu hija con respecto a los hombres? No les haga caso que siga Que todos son iguales No les hagas caso Sigue adelante Te faltan 45 años Te faltan 45 años todavía Disfrútalos Disfrútalos Vívelos No hay hombre perfecto Todos cometen errores Aunque si hay uno perfecto Yo lo conocí Mi mamá cuando me tuvo a mí Decía que yo era perfecto Y usted me cayó bien Usted me cayó bien Le voy a regalar a usted Para que ponga en ese corazón Una foto que me tomaron En el Palacio de Bellas Artes Bailando ballet Con el tutú blanco Y las zapatillas de punta Yo le regalé esa foto Porque usted me cayó bien Pero como se va a poner zapatillas Si usted es hombre doctor No importa Y es que ya no hay hombres Que se visten de mujer Usted no ha ido a hablar del LGBT Y de unas banderas de colores Usted no ha visto que se ponen aretas Se dejan crecer el pelo Se pintan los labios Se cambian el nombre Y se visten de mujer ¿Qué problema tienen? Que yo me ponga zapatillas Y baile ahí en el Palacio de Bellas Artes De la Ciudad de México Mejor no opino de esas personas Y esa foto quedó muy bonita Muy bonita quedó esa foto O tengo otra que me tomaron En Playa del Carmen En Quintana Roo Con pantalón de baño En la playa Parezco Tarzán Si esa foto le gusta La regalo A qué musculatura la que tengo Gracias A esa yo la regalo Yo sabía que esa foto le iba a gustar Muy bonita Tanto que muchos Me confundían con Tarzán Está bonito Bueno, entonces la regalo Sigamos Gracias Estoy mirando aquí Gracia A ver en qué más le ayudas a tu hija Miedos Tu hija linda Inteligente Dueña de mi foto Tenía algunos miedos Poquitos pero tenía ¿Qué la enmiedaba? No sé Bueno, tienes razón Porque tú Como viviste tan poco con tu hija No la aprendiste a conocer Estoy mirando a ver en qué más le ayudas Era enojona Corajuda Desesperada ¿Tuviste algo que ver ahí En eso, Gracia? No 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 Bueno Entonces, Gracia Me despido Porque voy a saludar a la abuelita Estefanía A tu mamá Abuela La saludo Y le hago las mismas preguntas Que le hice a su hija Gracia ¿Cómo le parece su nieta? ¿Cómo estás, hija? Mi hija Ella no la querían Es como una hija Y es como una hija linda o fea Está bonita Y es como una hija linda, bonita, inteligente o tonta Es inteligente Muy bien ¿Se siente esto orgullosa de su hija linda, inteligente? Sí Bueno, abuelita Entonces, usted sí le puede mandar diez abrazos Desde la luz Abrache Apapache Esa hija linda que usted tiene Mímela, acarícela Ofelia, abraza a la abuelita Ella recibió de los maltratos Que yo le di a su madre Pues sane todo eso A través de su nieta Y a través de su nieta Pidale perdona, gracias Ay, mi hija Perdóname, hija Por hacerte sufrir ¿Ves que papá los trataba mucho? Muy malo Me rompió mi nariz Me pegaba feo Me desquitaba contigo, madre Perdóname, mamá Te quiero mucho, hija Perdóname, hija Siempre te maldecía Pero no era de verdad, mamá Quiero mucho Cuida a mis hijos Cuida a tus hermanos Cuida a tus nietos No los dejes Perdóname, hija Tú eres mi orgullo, hija Eres la mayor Cuida a tus hermanos Cuida a tus hijos Cuida a tus hijos Diles que se porten bien Que ya no estén en peleas Que se hablen Así como yo les enseñé Que convivan Que sean alegres Que no se destruya la familia A mí me duele ver Los que se están Entre odios Entre hermanos Entre primos Ya no sé de quién No sean como yo No todo en la vida Es dinero Es la unión familiar Pone paz con tus hijos Con tus hijos de baldo Y háblense Quírense mucho Yo los quiero Con todo mi corazón Ayudé hasta donde pude A ti, Oje Gracias por cuidarme Ay, gracias por ayudarme Mucho, hija Muy trabajadora Como yo Tú no le tienes miedo A nadie Tú no necesitas De un hombre Para salir adelante Tú tienes el don En tus manos Que te veas Que te veas Sonreír Tú responde una sonrisa Bien grande A tu nieta De oreja A oreja Gordita Bonita Inteligente Y una sonrisa De oreja A oreja Tu nieta Queda espectacular Si, ella es muy bonita Solo que si acompleja Acomplejaba Porque usted le quita eso hoy Si, oje Y le quita Algo que ella tenía No era mucho Pero tenía Disquenojona Corajudita Desesperadita Hay que quitarle eso Entonces queda Gordita Bonita Inteligente Sexy Romántica Sonriente Espectacular Y que ese esqueleto que tiene por dentro Quede mejor que el de la Catrina Hágale un mantenimiento Hágale un ajuste De abuelita A todos sus huesos Mejor que el futuro esqueleto De la Catrina Bien sexy Bien romántica Bien sensual Y me la nombra Apóstol de la ciencia De la paz De la paz De la paz Ciencia Y abuelita le retira todos los miedos Para que ni te haya miedos Para nada Ya como ha sido valiente Ni siquiera Dos víboras pudieron con ella Las víboras del escudo De México No pudieron con tu nieta Ni el desierto Pudo con ella ¿A qué va a poder con ella? Entonces abuelita Hágale los ajustes Que necesitamos Son ajustes Le pone un buen genio Uno mejor que el que tenía Aladino en la lámpara Porque Aladino tenía Muy buen genio El genio de la lámpara Aladino A su nieta le pone una mejor En el corazón Alegre Sonriente Segura Segura Confianza Optimista Sexy Romántica Sensual Sonriente de oreja a oreja Aurelio y si es sonriente de oreja a oreja Y tiene areta Se las traga No Que no se ponga aretas ¿Cómo quedó abuelita? Tiene algo en el pie Izquierdo Abuelita Pues aprovechemos de una vez Usted está en la dimensión espiritual Usted le puede hacer un examen introspectivo Usted le puede aplicar el bálsamo mágico Que le aplicaban a los faraones egipcios Usted puede encontrar Que era lo que estaba afectando el pie Y se lo retira Eso viene de la familia De los padres Sus hijos ¿Y se lo puede corregir de una vez? Embalsámela bien Que quede más embalsamada que el pie de faraón egipcio Enderece lo que haya que enderezar Ajuste lo que haya que ajustar Retire lo que haya que retirar Retire lo que haya que retirar Sigue bueno Y siga revisando ese esqueleto Necesitamos que quede mejor que el de la catrina Que esos huesos queden como nuevos Ella sabe que remedio se va a poner Es por mucha tienda Que le gusta andar descalzo Pero ya Va a quedar bien Pero andar descalzo es bueno abuela Se conecta uno con la tierra Hace grounding Y si es caminando en el pasto En la yard Mucho mejor En conexión con Pachamama Intercambiando energías con la tierra Con Gaia Con Urantia Si, esa soy A no, eso está muy bien Que siga caminando descalza ¿Qué otra cosa le recomiendas hoy a tu nieta Linda, inteligente, sexy Segura Confianza Que no se preocupe por el dinero Por lo económico Abuelita, como que no Si ella vive en Estados Unidos Si usted sabe que esos gringos Bailan es Al son del dinero Bailan es Donde está el signo dólar No, ayúdenle a conseguir un poquito Para los gastos Y el resto Que ella sea feliz Que ella sea más feliz Que una lombriz Y esa sonrisa Que le quede permanente Vea, si en Estados Unidos Abuelita Fue muy famosa Y todavía sigue siendo famosa La bella durmiente Imagínese abuelita Era muy bonita Pero se mantenía dormida Y la conocen como La bella durmiente Usted se imagina Su nieta ahora Que va a ser famosa La bella sonriente Súper espectacular ¿Lista abuela? Sí Bueno ¿Qué más necesita hoy Cambiar tu nieta linda e inteligente? Su forma de pensar Y es que ¿Qué forma de pensar tiene? Ella piensa que no puede Ah, no, no Así que cambia la abuelita Total, completo Sí puedo Sí soy capaz Lo lograré Vamos para adelante Entonces abuelita Cambia la alma de neuronas La mentalidad Desconecta lo que haya que desconectar Une las neuronas que haya que unir Y ponle mentalidad de campeona Entonces, campeona Positiva Optimista Bonita Inteligente Sexy Romántica Sensual ¿Qué más necesita? Nada Ya está lista Un día tiene mucho enojo con la familia del papá De sus hijos No, entonces Con Román Y allí Está muy enojada con él Porque él no se preocupó por los hijos Porque él le hizo infeliz Pero abuelita ¿Qué puso Román para los hijos? Espermatozoides Algo tan pequeñito, abuela Que hay que mirarlo con un espermatozoide ¿Y qué puso su nieta? Todo lo demás En realidad Son hijos de su nieta Ella puso todo Román solamente puso Ahí una cosita Y es que espermatozoide Y no se ve a simple vista, abuela Y además Ella disfrutó Ella gozó mucho Cuando Román estaba poniendo ese espermatozoide Y su nieta no lo puede negar A su nieta le palpitaba ese corazón en ese pecho Que se le quería salir Cuando Román estaba poniendo el espermatozoide Entonces, abuelita, que lo perdone ¿En el corazón de quién está la rabia? ¿En el de Román o en el de su nieta? En el de Román ¿Está en el corazón de Román la rabia? Yo pensé que estaba en el de su nieta ¿Entonces su nieta no necesita sacar nada? Pero un momentico yo le pregunto a su nieta Ophelia Cuando piensas a veces en Román ¿Sientes algo de rabia en ti? Lástima Y la lástima lastima Sí, mucha lástima La lástima lastima Entonces ¿Retiramos también la lástima para que no te lastime? Esto retira la completa, total Y en realidad sí Porque tú fuiste la que quedaste con tus hijos Él quedó sin los hijos O sea que en esa separación tú saliste ganando Sí ¿A quién más quieres perdonar hoy? Si perdona más, le regalo otra foto mía ¿Qué foto quieres? Mi hermana ¿Cuál? ¿A tus hermanas? A mi hermana Listo Entonces perdónenla, yo le regalo una foto ¿Qué foto quieres? Tengo una en la que estoy disfrazado de cantinflas Tengo otra en la que estoy disfrazado de López Obrador Tengo otra en la que estoy disfrazado de Frida Kahlo David que esa le gustó David que esa le gustó Yo le regalo eso Gracias ¿Entonces ya perdonaste a tu hermana? ¿Ya perdonaste a tu hermana? ¿Ya perdonaste a tu hermana? Sí O sea, a la abuelita de tus hijos Con mayor razón hay que perdonar a la abuelita de tus hijos A la viejita Y como está perdonando a la abuelita Yo le regalo una foto en la que estoy disfrazado de caperucita roja Y llevo una canastica con alimentos para donde la abuelita Y en el camino del bosque se me aparece el lobo ¿Dala perdonaste? Yo le perdono, pero yo lo... Quiero aceptarlo Ah, el problema es de ella Ciento frío El problema es de ella Vea, vamos a ese momento en el que Jesús estaba en la cruz Alzó la mirada al cielo Y dijo Padre, perdona a todas esas zumbambicas Zumbambicos y chapulines mexicanos Que no quieren perdonar Perdónalos a todos Bajó la mirada y expiró Tú también entonces Perdona a todas esas chapulines Que te hicieron daño en algún momento Sí, perdónalos a todas Perdónalos a todas porque no saben lo que hacen Y sigue buscando a ver a quién más quieres perdonar No, ya nadie Muy bien Abuelita Estefanía Hazle otra revisión a tu nieta Bien completa Para saber si ya está lista Para continuar esos 45 años que le faltan La cuarentona más feliz De todo New Jersey La bella sonriente Y cuando ella ponga su propio taller De manicurista Ese va a ser el nombre que va a tener Grande, así bien bonito y luminoso La bella sonriente Ella va a ser buena A ella le gusta mucho practicar las cartas Ella tiene Ella tiene la luz en las manos Ella va a ayudar a mucha gente como yo Muy bien Abuelita, usted también Tenía energía en las manos Sí Ayudé a mucha gente Me siento feliz por eso ¿Usted alguna vez, abuelita, escuchó hablar de Pachita? Ay, sí, mi comadre Su comadre Así le decía como a él La comadre Pachita Usted ¿Qué escuchó hablar de la comadre? ¿Cómo hacía ella la sanación? Ella podía curar todo Todo lo que los médicos no sabían Unas cosas que hiciera esa mujer Yo no sabía Apenas me enteré de eso Que ella era buena sanadora Y así es mi hija Buena sanadora Ella cuando se siente mal Ella misma se cura Y así va a ser por siempre Se lo traen de mis abuelos Que se enfoque más en las En las cartas Ahí está su triunfo Abuelita, yo se lo traen ustedes Por los mayas o por los aztecas Venimos de dos tribus De los mayas y de los aztecas Dígale todo eso a su nieta Para que ella se sienta orgullosa De sus orígenes Y de seguro que también De los toltecas Y de los olmecas A ella le gustaba caminar En el campo En el monte Descansa Era feliz Era feliz Chiquita Pues devuélvale toda esa felicidad A ese corazón Que sea el corazón más feliz Más seguro De más confianza La bella Sonriente De México Pero siento una angustia En un En un lugar que estábamos Siento como Estaba feliz Y de repente Me dio algo Como Como frío Como tristeza ¿Sucedió algo En alguna vida pasada? Creo que sí Porque Estaba corriendo Estaba jugando Había muchas casas De Casas de palo Y Eran esas casas Que lucían de animal Mucho nopal Mucho pasto Ni de repente Se queda sola Y no había nadie Ahí Había gente Y ya no veo nada ¿Y eso fue una época vieja? Sí Ayer 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 ¿Qué sucedió Con tu familia? Tranquilízate Para que Platiquemos ¿Me puedes salvar En tu dialecto? ¿En tu idioma? Pero Tranquilízate Tranquilízate Que te vamos a ayudar Háblame En tu dialecto En tu dialecto ¿Lo No me salen las palabras, pero yo sé, no entiendo. No importa, simplemente repítelas, aunque no las entiendas. Éntrale. Si no te salen, 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 éntrale. No te salen, éntrale. No te salen. No te salen, éntrale. Listo, entonces ya tranquilizas. Ya vienen por mí. Tranquilizas. ¿Cómo eres y cómo estás vestida? Tenía un short de como una tapo rabo. Sí. Hay un pedazo de como de piel de chivo, no sé, está atravesado mi mano. Ajá. Un palo de mi mano derecha. Sí. Y me amarraba muchas cosas en mis pies. Ajá. ¿Cascabeles que produjeran sonidos? Sí. ¿Te gustaba danzar? Sí. Sí. Anda. Danza un poco para mí. Y al mismo tiempo cantas la danza. Está. Ya. Seguirón, señora Zubola,잖아요. Absolutely. No te salen por tiempo. Thanza y de 6 horas. Ai das Sergin sonidos gástricos. Nation unida procuramiento no polo Eig wasение de juicing contra la danza. Para mí, no te salen por la danza. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Quieres traducir eso que cantaste para que yo lo entienda en mi idioma? Cántalo en mi idioma Tú no estás solita aquí Tú no estás solita aquí Hay alguien que te cuida Hay alguien que te mira La luna está alumbrando El sol brilla del cielo Los hermanos no lo vean Los hermanos no lo vean Solo alrededor del cielo Las luces nos alumbran Gracias al criador Gracias a todos los hermanos ¿Qué es eso que estaban diciendo? Aplausos ¿Cómo te llamabas? ¿Qué nombre tenías en tu tribu? No me acuerdo Muy bien Entonces te voy a pedir un favor Que seas tú la que despierte Ahora a Ofelia Pero la despiertas con toda esa alegría Con toda esa felicidad Con toda esa seguridad Con toda esa confianza que tienes allí en la tribu Te encargas tú Te encargas tú de despertarla Y que recuerde Tu dialecto Que cada que quiera Cante esa canción tan bonita Entonces imagina La bella sonriente Y cantando esas canciones En dialecto Te encargas de despertarla Ella tiene pendiente Con su abuelo Entonces vamos a lo del abuelo Y después regresas tú Y la despiertas ¿De acuerdo? Entonces ponla en comunicación Con el abuelo Está triste a visitar a un bonito él dice que ya no está ahí cuando dices te iba a visitar el al cementerio no en la casa ya no estoy ahí perdóname por prometerte por prometerte que él iba a traer su radio y su cama y no regresé más me perdonas que dijo que te hizo reír que eso no que eso no importaba que él me quería ver listo bueno ahora sí despidete al abuelito porque te estás esperando en otra dimensión bueno ahora sí ya puedes despacio no hay afán porque la vas a despertar con tus cánticos la vas a despertar con tu dialecto y que ella de ser posible si los maestros lo permiten que lo quede recordando ¿de acuerdo? listo entonces pide permiso a los maestros y la despiertas con cánticos y que ella recuerde la bella sonriente gracias doctor muchas gracias gracias yo estoy cobrando por las gracias estoy cobrando un cántico así pues que con cuál me vas a pagar no hay cómo pagarle todo lo que hace todo un cántico por la gente ¿qué me vas a cantar? muy bonito no sé cantar usted sí sabe vamos empieza en dialecto cierra los ojos y que lo cantas ahora síguelo cantando pero abre los ojos síguelo cantando y síguelo cantando wow está bonito no sabía de dónde sabía wow estoy temblando ¿Pero de alegría o de qué? Sí, de alegría. Ese miedo que tenía de quedarme sola, yo creo que viene de ese lugar. ¿Venía? ¿Por qué después? Venía. Sí. Porque tenía mucha desesperación y mucho miedo, pero ya no. Ya me siento más liviada. Más tranquila. Entonces ahora mientras estás arreglando las uñas, estás cantando a pasito para ti esos cantos. Y recordando cuando danzabas. Sí. Sí, eso voy a hacer. Ya me aprendí un canto, ni sabía que existía ese canto. ¿Qué más sensación tienes? Nada, veo más... más claro las cosas. Veo más... estoy en paz. No me preocupa. ¿La inseguridad desapareció? Creo que sí. Porque no me podía ver ni en el espejo. Ahora ya estoy... No podía hacer videollamadas. Ahora ya. Lo que pasa es que después de lo que pasó de la violencia doméstica, el papá de mis hijos me rompió los huesos de los dientes y me cayeron todos los dientes. Ahorita estoy en proceso de implantes. Me van a hacer los implantes, pero me ha cambiado el rostro. Y eso hace que me... no me pudiera ver. Anda, mírate en el espejo que quiero ver qué sucede. Sí, ya. Ya me pude mirar. Sí. Sí, ya. ¿Cómo viste a la del espejo? Más sonriente. Solo me da ganas de reír. Ay, qué problema hay. La bella sonriente no se puede reír. Sí. Sí, ahora ya. Ya no había sentido ni esta alegría por varios tiempos. Ya no puedo reír. Entonces te hago la pregunta que le hago. A todas las felices, ¿permites compartir la experiencia con otras felices como tú? Y solamente que no me vea mi cara, porque yo he recomendado a muchos clientes este canal. Le ponemos cuadritos redondos. Sí. Muchas gracias, doctor. Bueno, entonces suspendo la grabación. Bayán Abre Hernández Mariano se encargará la música donde la Dubamı al깨 se encargará la música y que se encargará la música que prensa CC por Antarctica Films Argentina